En un ratito más, Salvador D'Aquila. Información que necesitas, opinión que invita a pensar, música que disfrutás. En un ratito más, comenzamos la semana con Salvador D'Aquila. 8 y 6 minutos de la mañana, buenos días, ¿cómo les va? Estamos como todos los lunes aquí, en Conexión Abierta Radio Online, comenzando la semana, compartiendo este ratito más de todos los lunes de 8 a 10 de la mañana. Son las 8 y 6 minutos, bueno, algunos inconvenientes nos han demorado estas primeras partes de la hora 8, pero ya estamos aquí con todos mis compañeros. Buenos días para Tere Mármol en la Operación Técnica, buenos días para Alejandro Muñoz. Lo tenemos, Alejandro, ¿no? Hola, Salvador, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. ¿Ya listo para empezar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, fantástico. 8 de mayo, hoy es el Día de la Virgen aquí en la Argentina, la Virgen de Luján. Virgen de Luján, que es la patrona de nuestro país, es una advocación muy importante para todos los católicos, y yo diría también para aquellos muchas veces que hasta dicen no ser cristianos, y sin embargo tienen la devoción por la Virgen de Luján. Fíjate, Salvador, te agrego, y lo voy a hacer en tono futbolero, después lo podemos analizar mientras nos vamos acomodando. Se estrena en este 8 de mayo el manto de la Virgen de Luján con las tres estrellas en honor al título de Argentina en el Mundial. Bueno, está bien, nuestro país da para todo, también para eso, y está bastante bien, porque ya sabemos que muchos futboleros, se hacen la señal de la cruz, viste, cuando entran a la cancha, yo no sé si es una cuestión religiosa o casi, claro, o de alguna forma, como llamaríamos, bueno, no me sale el nombre ahora. Protegernos, o que nos vaya todo bien. Exactamente, bueno, es una mañana fresca, estamos en los 13, 14 grados, la temperatura va a rondar la máxima en los 22, 23, estaba medio nubladito esta mañana y en algunos lugares con bancos de niebla, dice el pronóstico del tiempo que la tarde va a estar soleada a full, así que bueno, vamos a ver si eso se concreta, suponemos que sí, finalmente el fin de semana que anunciaban lluvia para sábado y domingo, el día domingo también fue un día espectacular, así que estamos en pleno otoño y el otoño en nuestro país, acá en nuestra Buenos Aires, se hace presente con toda su calidad. Bueno, uno de los temas centrales de hoy, amigo Muñoz, no puede ser de otra forma, va a ser el de la economía, porque... Mirá vos, qué novedad. Y sí, porque vos sabés que siempre hablamos en la introducción del transporte público, el transporte público no solo va a aumentar durante este mes, sino que desde el sábado el subterráneo, el pasaje de subterráneo aumentó a 67 pesos, casi 70, y no es el primero del año ni va a ser el último, porque está en lo que se denomina actualización de tarifaria, ¿no? Exacto. Y me parece que todavía faltan dos tramos, de acá a septiembre. Exacto, en junio y en septiembre. En junio y en septiembre, sí, sí. Exacto, 74 pesos primero y 80 pesos después. Bueno, si tomamos el valor de febrero de este año, antes del primer aumento, que estaba en 42, o sea, quiere decir que en 6 meses va a aumentar casi el 100%. Claro. No, esto viene a cuento de que el gobierno esconde la actualización tarifal y la demora, pero en los hechos se dan, ¿eh? Y fijate que para el próximo mes vienen los aumentos de las tarifas, de luz, de gas. Bueno, estamos adelantando un poco la columna de economía, pero es lo que está pesando en la gente, ¿no? Fijate que hoy es día 8 y para muchos todavía es fin de mes. Claro, fin del mes pasado, ¿no? Ah, va a salir el billete de 2.000 pesos nuevo, hoy lo adelantaron. En lugar de mediados de año creo que va a salir, creo que a fin de este mes, me parece, ¿no? Sí, a fin de este mes. Y aparte están adaptando los cajeros para que los puedan leer. Sí, pobres cajeros que laburan a destajo, ¿viste? Con la cantidad de billetes que tienen que ingresar y que sacar, es un martirio todo. La verdad que todo es un fastidio en nuestro país. Pero en realidad me parece que los cajeros los tienen que adecuar para poder interpretar la poca belleza de esos billetes, porque son feos, ¿viste? Los cajeros se llegan a tomarlos. Pero, caramba, ni siquiera, bueno, claro, en estas circunstancias ni sentido estético tenemos, ni sentido estético. Decíamos que hoy es el día de la Virgen de Luján, pero también es el día de la Cruz Roja Internacional, y de la Media Luna Roja, que ya sabemos es el equivalente de la Cruz Roja Internacional para los países árabes. Bueno, como dijimos, algunos de los temas de hoy, que siempre son muchos y variados, el de la economía es central, ¿no? Lamentablemente, porque parece que cada día se ensaña un poco más con todos nosotros, con todos los argentinos. Salvo algunos privilegiados, que siempre los hay, salvo algunos, en cualquier circunstancia siempre hay gente que sale favorecida, aunque sea una mínima por siempre, salvo eso, la inmensa mayoría. ¿Vos sabés? Te cuento una pequeña anécdota. Sí. Que la verdad, no sé si estuve acertado o no, pero hay cosas que a veces a uno lo impactan, ¿no? Bueno, yo hago deporte, estaba de pasada por una verdurería, me dio hambre. Y en lugar de comprar una galletita, yo compro un par de bananas, me las voy comiendo. Bien. Dos bananas, ¿cuánto es? 200 pesos. Fortuna, ¿sabés? Fortuna. Y dije, pensé, ¿no? Dije, pero ¿cómo? ¿Una banana 100 pesos? ¿Viste? O sea, me sorprendí. Después hice el comentario en mi casa y me dijo, bueno, pero no la pagaste tan cara, ¿viste? Porque el kilo de banana está, no sé, 800 pesos, una cosa por el estilo. Pero hay cosas que, viste, nos impactan, ¿no? Quizás hasta la equivocada, como podría ser que una banana cueste 100 pesos y a lo mejor sea el precio adecuado, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos en el día de hoy? Y los vaivenes de la política, de los políticos argentinos. Viste que ya queda poco más de un mes para definir las precandidaturas de Caralas Paz o el 24 de junio. En la fecha límite. Y también del acto de la CGT por el 1 de mayo, que por supuesto se realizó al día siguiente. ¿Qué acto? ¿Hubo acto? Sí, hubo acto. Y bueno, hubo. Y aparte no fue el 1 de mayo porque el 1 de mayo no se trabaja. Bueno, también vamos a hablar de las elecciones que hubo ayer, ¿eh? Que no sorprendieron demasiado, pero hubo elecciones para gobernador en tres provincias. En Misiones, La Rioja y... Bueno, ¿sabés que hay algunos temas que cuando confeccionábamos el guión, viste? Son esos temas que uno dice, che, esto no se puede creer. Y se me ocurrió juntarlo, porque hay tres o cuatro que uno dice, viste, confesar, pero esto no se puede creer. Así que me parece que hoy vamos a inaugurar un nuevo blog y llamarlo No se puede creer. Me gusta, me gusta. Bueno, y hay temas de salud, de educación, de todo un poco... Che, no comenté que hoy va a haber paros de subte. Va a haber paros de subte en la línea B y en la línea H, de 13 a 16. Esto ya comenzó, ¿cuánto? ¿Un mes atrás, Alejandro? Más o menos. Claro, en esa pelea por el asbesto y por conseguir más días de descanso entre jornadas laborales. Va a ser entre las 13 y las 16 horas. Y sí, es de acuerdo a esa serie de medidas que los mal llamados, para mí, metrodelegados, oficializan cada semana en esa lucha. Primero por el asbesto, como te decía, y también la reducción de la semana laboral. Claro. Sí, indudablemente no se alcanza una solución. El asbesto es el famoso amianto, que sabemos que es toxicidad para la salud, para quien está expuesto durante muchas horas. Nosotros claramente nos ponemos del lado de los trabajadores, y si hay un peligro para ellos en su salud hay que tratar de evitarlo. Pero lo que decimos siempre es que nos sorprende que esto se habla desde hace, yo no diría años, décadas. Claro. Y nunca se encuentra una solución, digamos, definitiva. Y entonces nos lleva a pensar que los acuerdos que logran los representantes de los trabajadores del subte de cada momento, no sé, ¿viste? Han sido en función de alguna conveniencia circunstancial. Porque si no, se plantarían y dirían, bueno, no podemos trabajar porque esto nos afecta seriamente la salud, provoca, no sé, cáncer o lo que fuese. Claro. Pero no, o sea, vuelve, reiteradamente vuelve. Bueno, la cuestión es que hoy usuarios del subterráneo, sobre todo aquellos de la línea B y H, que lo utilizan entre las 13 y las 16, bueno, busquen una alternativa o traten de viajar más temprano o un poquito más tarde. Creo que además, como siempre sucede, una hora antes y una hora después, en las terminales de esas líneas van a liberar molinetes, ¿no? De 12 a 13 horas. Claro. Exacto. Estamos en las redes sociales, Alejandro Muñoz. Sí, por supuesto, estamos en Instagram, en Facebook, un ratito más. Tuvimos esta semana lindas repercusiones, repercusiones, sobre todo porque a mucha gente le gustó en Instagram la nueva estética para publicar los videos un poquito más verticales, un poquito más amigables con esa red social, así que allí estuvo las publicaciones de Alexander Ditsen y todas sus repercusiones sobre la inteligencia artificial y todo lo que se va a venir. Correcto. Aprovechemos a decir que en nuestro sitio va a haber un par de notas, ya hay un par de notas al respecto y va a haber una nota nueva más con inteligencia artificial. Hasta tenemos, vamos a poner un ejemplito de cómo funciona la inteligencia artificial aplicada a notas. Bueno, para quien le interesa el tema, como bien dice Alejandro, en Instagram tenemos la entrevista que le hicimos a Alexander Ditsen, presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, y en nuestro sitio www.unratitomas.com.ar también tenemos notas al respecto, además de una columna específica de informática. ¿Qué más tenemos, Alejandro? Nos pueden escribir por WhatsApp al 11-37-98-5415, allí aguardamos sus saludos, mensajes, opiniones, sugerencias, críticas, y este programa va a quedar alojado en el sitio web, en el canal de YouTube de Conexión Abierta, para que lo puedan disfrutar con todas las letras durante toda la semana. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, pero antes que eso, queremos dar la bienvenida a nuestro programa a Telas Plásticas Miliabaca, especialistas en telas y tejidos plásticos, y también en el rubro de la comunicación visual. En su local de la Bride y Polité Rigoye, en 11.037, en Turdera, mis pagos de Turdera, Telas Plásticas Miliabaca distribuye telas y tejidos plásticos para la agroindustria, la tapicería y la construcción, y como dijimos, también atiende al Gremio de la Comunicación Visual. Los invitamos a seguirlos en sus redes sociales e ingresar a su página web, www.miliabaca.com para obtener más información y sorprenderse, yo me sorprendo cada vez que voy a Miliabaca, con sus productos y servicios con ventas al por mayor y al por menor. Nuestro agradecimiento entonces a Gabriel y Carmen Miliabaca por acompañar nuestro esfuerzo para que podamos continuar realizando un periodismo honesto e independiente. Vamos a la música, ¿hay alguna publicidad más? Dale. Tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía en la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. No trates de persuadirme, voy a seguir en esto. No sé, nunca fallar, hoy, y el viento sopla a mi favor. No sé, nunca fallar, hoy, y el viento sopla a mi favor. No sé, nunca fallar, hoy, y el viento sopla a mi favor. No sé, nunca fallar, hoy, y el viento sopla a mi favor. Y es tan mágico Voy a seguir haciéndolo Me sirve cualquier pretexto Cualquier excusa, cualquier error Oh, oh, oh Tú suspiras a mi favor Májico, májico Veintiocho Treinta y cuatro Cincuenta y ocho Setenta y tres No importa si tenés dieciocho o setenta años Vos también podés terminar la secundaria De forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conocé más en buenosaires.gov.ar Barra Terminala Secundaria Buenos Aires, Ciudad Farmacias Cienza Te esperamos en nuestras sucursales de Recoleta, Palermo y Microcentro Trabajamos con todas las obras sociales Y brindamos una atención personalizada Seguinos en nuestro Instagram Arroba Farmacia Cienza Para conocer nuestras promociones en termocosmética y fragancias Farmacia Cienza La salud es nuestro compromiso Te despertás, desayunás algo rico, agarrás la bici o el micro y a trabajar o estudiar El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires En un ratito más, desayunamos Muy bien, escuchábamos a Gustavo Cerati con Magia Lindo tema para comenzar el día Bueno, tenemos que meternos un poquito en la política, Alejandro Así que... Vamos nomás Sí, porque es tan difícil Bueno, ayer hubo elecciones En Misiones, Jujuy y La Rioja, sin demasiadas sorpresas Ganaron los oficialismos, digamos, ¿no? En Jujuy, Gerardo Morales En Misiones y La Rioja Los partidos provinciales que responden más bien al peronismo No hay demasiadas sorpresas En realidad la jornada de elecciones que se espera con un poco más de expectativas La del próximo domingo, ¿no? Donde va a haber elecciones en 5 provincias Y ahí de alguna manera se va a empezar a tomar el pulso político del año En cuanto a los resultados de las votaciones Y es allí donde el gobierno nacional El peronismo, el kirchnerismo Llámale como quieras Porque en realidad hay algunos que ponen a todos en la misma bolsa Y otros que, viste, que se paran No, esto no es peronismo No, esto no es kirchnerismo Según la conveniencia, por supuesto Según la conveniencia Están allá en una expectativa de derrota A punto tal que recordemos que el INDEC Tiene que dar O tenía que dar La información sobre inflación del mes de abril El próximo viernes Amagó con hacerlo el día lunes Como una forma de posponer Lo que se supone va a ser una noticia no agradable Respecto del porcentaje de inflación del último mes Y ante las protestas de la sociedad Y de la oposición Tuvo que volver al viernes 12 Vale decir que se va a votar el día domingo Con ese índice de inflación de abril Que seguramente van a informar el viernes Y que va a estar rondando el 8% En fin, vamos a ver El lunes próximo tendremos una información Más acabada de cómo se perfila Como decimos el año electoral Bueno Ha habido un poco de todo ahora Ha habido un poco de todo En las últimas semanas Qué bolsa de gatos que son los políticos argentinos Perdón, me sale esto Sí, sí, me sale esto Porque los temas que de alguna manera Uno ha preparado Y dice, pero qué poca Qué poco nivel Qué poca seriedad Cristina Fernández de Kirchner Que sí, que no Que no quiero las paso Que sí las quiero Que me voy a Que no me voy a postular Que bueno Pero no lo digo del todo Para que crea una expectativa A ver si puedo poner Y decidir yo Me refiero a ella, ¿no? Quién va a ser el candidato A presidente El tono de esto me lo dio Schiaretti El actual gobernador de Córdoba Que Quiere ser candidato, ¿no? Sí, sí, sí O sea, él ya aseguró que Es precandidato Pero lo curioso fue que Lo van a acompañar dirigentes del peronismo De la Unión Cívica Radical Y del Pro Claro Como que se queman un poco los papeles ¿A qué está jugando esta gente? Yo no digo que no haya que ser pragmático No digo que no haya que ser abierto Pero todo esto me suena a maniobra Para juntar un poco del mayor poder que se pueda Con los aliados circunstanciales que se tengan Para que cuando llegue el momento De eventualmente definir un candidato único Decir, bueno, Macanudo Pero a mí me das esto A mí me das lo otro Y yo me bajo ¿No? De acuerdo Entonces es todo un toma y daca ¿Viste? Qué poco serio Bueno También me parece poco serio Y aberrante Lo que sucedió esta última semana Con El kirchnerismo apuntándole a Javier Milay Y no porque Javier Milay Sea un santo de mi devoción Pero el modo en que lo han sacudido Con cuestiones personales Que rayan No sé No solo el mal gusto Sino La intromisión a la intimidad No lo entiendo La verdad que No, no O se entiende en este concepto Son cosas sin sentido No, claro O se entiende en este marco Pablo Zurro El intendente de Pehuajó Algunos decían Por eso se fue Manuelita de Pehuajó Increíble Que habló de Milay como Yo me pregunto ¿Y cómo lo sabe? No sé Me pregunto si un psicólogo lo sabría O podría saberlo Habló de un masturbador compulsivo Milay Qué vergüenza Me da vergüenza a mí repetirlo Mirá Pero bueno Este Y la panelista de C5N Julia Mengolini Que dijo Que tiene Ocho perros No, pero tiene cuatro Pero tiene cuatro No sé ni si tiene ocho Tiene cuatro nada más ¿Y qué más dijo? Y que está enamorado de su hermana Este Bueno Qué sé yo Hay que tener cara Me imagino Si serán Lo suficientemente Compensada esta gente Porque Está claro Que es una estrategia Y que Tira el hueso A quien Lo puede llegar A mandar al aire ¿No? Pero Qué vergüenza Qué vergüenza Por eso yo hablo De mucha gente Que Teóricamente Digo que trabaja de periodista Pero no lo son Porque A mí se me hace Que me utilizan Las herramientas O los elementos Del periodismo Para hacer otra cosa ¿No? Entonces Bueno Y el más piola de todos En este caso ¿Quién fue? Y Milley Y él Claro Porque ante estas agresiones Astutamente Se refugia en el silencio Y crecen las encuestas Para mí Milley Es un peligro Aclaro O sea Yo lo reconozco Como un erudito Como un estudioso Como un conocedor También pienso Que es un desaforado ¿No? Pienso que no tiene Apoyo Imaginemos Si por Este Razón de las De las elecciones Resulta presidente No tiene apoyo político O sea Este Bueno Pero no puedo justificar De ninguna manera Las agresiones Y los ataques Que se hacen A su persona ¿No? Porque No le discuten Mano a mano Sobre los temas Que él plantea Este De economía De derechos humanos De cosas De cosas que Insisto Con las que yo En lo personal No estoy de acuerdo En su mayoría Y se dedican A agredirlo De esta forma Bueno Y juntos Por el cambio Que hasta hace unos meses Eran Eran los futuros Eran el futuro gobierno Y ahora No digo que no tengan chances Lo más probable Es que lo sean Pero Hay algunas dudas Al respecto Bueno La cuestión es que Los referentes De juntos Por el cambio Se reunieron La semana que pasó Se reúnen hoy Medio de apuro Tanto que Macri Que fue a ver La carrera Allá en Miami La carrera de Fórmula 1 Se viene De apuro Para participar De esa reunión Bueno Me gusta Porque se reúnen Rechazan La dolarización Hay razones Para no Esa que propone Milay La dolarización Del país Claro Pero Lo que no entendí Fue que afirmaron Que no va a haber Ni shock Ni gradualismo Claro O sea no va a haber Nada Si no hay ni shock Ni gradualismo ¿Qué es lo que va a haber En la economía? O sea ¿Cómo le llamaríamos A esa situación Intermedia? Hay una foto Del encuentro En un hotel No sé si la vieron No sé cómo Describirla Están todos Como una especie De U ¿No? En un salón Muy bonito Pero que el piso Yo no sé A través O sea A lo mejor En forma presencial Es hermoso El piso De ese salón O la alfombra No sé qué es Pero tiene un dibujo Que parece que estuviera Lleno de basura ¿Viste? Digo Sí, en serio Si alguno se toma El trabajo De mirar la foto Del encuentro De juntos De la semana pasada Creo que va a coincidir Conmigo Parece que el piso Estuviera lleno Fuera una especie De basural ¿No? Digo Qué poco La gente de comunicación Qué poco piola Ay, por favor Bueno Che, ¿viste lo de Uribarri? Uribarri Ah Pero ¿cuánto hace Que Uribarri Tiene estos problemas? Pará, pará ¿De qué estamos hablando? A ver si hablamos De lo mismo Y yo hablo De los dólares De esos algunos dólares Que tiene Que no sabe De dónde salieron No los puede justificar Nueve palos verdes Qué bueno Perdón No quiero hablar Irónicamente Porque a veces A ver si alguno De los que nos escucha Piensa que Estamos de alguna manera Celebrando esto Qué vergüenza Qué aberración Que cada Dirigente Tenga que esconder No sé Sus bienes O ponernos a nombres De otros No dudo Que debe haber Dirigentes honestos Pero parecería Que cuanto más Se arriman O se acercan A los primeros niveles Más es la corrupción Más Cuando debería ser Al revés En este caso El ex gobernador Uri Barri Que además Era embajador En Israel Y lo tuvieron Que remover Por escándalos De esta naturaleza Ahora no pudo Justificar Nueve millones De dólares En fin Este Ya tiene una condena Pero bueno Parece que no alcanza El nuevo dólar Soja Porque claro Mientras nosotros Hablamos Los políticos Se reúnen A ver quién es candidato Quién es precandidato Mientras tanto Pasan cosas ¿No? Y las cosas que pasan Son los descubrimientos De todo esto Que ya sabemos Pero viste Cada vez que Que se saben De estafas O corrupciones De esta naturaleza Nos pesa el enánimo Creo que les pesa A todos Directa o indirectamente Algunos 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 Ni se enteran Algunos Dejan correr Pero los que Entre comillas No se enteran Es porque asumen De que todo Está así Podrido ¿No? Este Si te enteras Es una ratificación Lamentable Lamentable ratificación De el modo En que se entiende El poder En nuestro país En la Argentina Y si lo analizas Un poco Recién ahí Podés pensar A partir de una reflexión Bueno Pero no todos Deben ser iguales Y lo que tenemos Que hacer es Buscar Que los mejores Lleguen a los Lugares de preferencia Este Para servir A la comunidad Bueno Decía que Mientras tanto Pasan cosas El nuevo dolor Soja Estos malabarismos Que hace masa El ministro de economía No termina de hacer Que ingresen divisas El anodino acto Del 2 de mayo Contanos algo Del acto Del 2 de mayo De la CGT Este Pero No te gustó No te gusta Que hable Mucho Con ironía No bueno Pero hay cosas Que Hay cosas Que son difíciles De De poder Llevar A cabo Eh Porque viste Cuando ves Es anodino Quiere decir Que se juntaron Los mismos de siempre Hubo un escenario Con los mismos de siempre Con las mismas Camperas de cuero Y que se habló De los mismos temas De siempre Si Se habla del mismo Tema de siempre Para no decir nada Además Claro Porque Fijate En la situación económica Hay más Que tenemos Desde hace No sé Desde que comenzó Este gobierno Y que va empeorando La CGT No ha realizado Ningún acto De fuerza Este No sé Aunque más no sea Para protestar No Bueno Como dato colateral Absolutamente Colateral Pero que viste Que estas cositas Cuando empiezan A aparecer Uno le pone el ojo Porque dice Bueno ¿Y en qué puede En qué puede terminar? O el comienzo De qué es esto O qué hay que acomodar Para que esto no avance La cuestión Que un general El general solo haga Gracias a Dios Ahora no No conocemos Como hace décadas Los nombres de cada general ¿Viste? Porque Bueno Eso es una Es un beneficio De la democracia ¿No? No es que esté queriendo Hablar de los militares Pero digamos No tienen esa presencia Política De peso Siempre amenazante ¿No? Bueno El general Rodrigo solo haga Que era el presidente De la comisión De caballería Recordó A los A sus camaradas Presos Hay muchos militares Presos Este Muchos de ellos Piensan que injustamente Quizás muchos Los haya injustamente Y otros no Y algunos que estén liberados Tendrían Tendrían que estar presos Algunos que están libres Tendrían que estar presos Y el ministro de defensa Ahí al toque Lo sancionó ¿No? Este Solo haga Es un Héroe de Malvinas Uno de esos héroes desconocidos Que Este En la guerra de Malvinas Que cumplió un buen papel El ministro de defensa Jorge Tayana Lo sancionó Lo removió De la presidencia De la comisión De caballería Bueno Hubo protestas De dirigentes De la oposición Pichetto López Marfi Un tema Así Muy colateral Y el otro Que también Me llamó la atención Ustedes saben que Antes de la dictadura militar Del 76 al 83 Dictadura sangrienta Aberrante Los hechos de violencia En la Argentina Ya existían Y eran enfrentamientos Muy duros Llevados adelante Por Entre otros Por el ERP El llamado Ejército Revolucionario Del pueblo Secuestros De militares Asesinatos O sea Fue La previa Digamos Diríamos hoy De lo que después Desencadenó También Todo lo que sucedió Durante la dictadura militar En aquel 1975 Hubo un teniente Coronel Este Del Valle La Ragure Que fue secuestrado Y además De secuestrado Este En condiciones Inhumanas En esos pozos Que se hacían Para tenerlos Allí Vivos Hasta que se Determinara Asesinarlos Y mientras Lucraban De alguna forma Intentando Obtener ventaja Sea del gobierno Sea de lo que De lo que Fuere Y durante Su cautiverio El militar Que lo dejaban Este La Ragure Recuerden Ese apellido Que de alguna manera Le permitían Enviar O escribir Cartas A sus Familiares Viste Bueno Él pedía Que A sus hijos No odiar Sabía que Lo iban a matar No odiar A sus captores Perdonarlos En fin Una posición No sé Cómo llamarle En una situación Así extrema Una posición Este Muy humana Muy religiosa Cuando él Era la víctima La cuestión Es que El Vaticano Está analizando Si lo declara Beato A este militar Asesinado Por el ERP En 1975 De hecho El hijo Del Teniente Así El nombre Completo Argentino Del Valle La Ragure Fue recibido El año pasado Por el Papa Francisco Insisto Una cuestión Colateral Este Sería Beatificado Como un Mártir Católico Prestarle atención A estos temitas Así Porque podrían significar Que algo se está Acomodando En la sociedad En estos extremos Que van Este péndulo Que va de un lado Para el otro Y que en los últimos años Ha sido De alguna forma Extrema Bueno Noticias Noticias Que no queremos Dejar pasar Por supuesto Te completo La información Está llevada A cabo Llevada adelante Por la Conferencia Episcopal Argentina El Obispo Castrense Santiago Oliveira Que también Pertenece al Vaticano La causa De los santos Y de los beatos Bueno Muñoz Vamos a tocar Algunos otros temas Ahora De esos que no se pueden creer Este Antes Arba tiene algo Para decirte Tiempo para crear Emprender Fabricar Y trabajar Te lo hacemos Más simple Para que puedas Hacer lo que más Te gusta Simplificate Más beneficios Menos trámites Derecho al futuro Arba Gobierno de la provincia De Buenos Aires Para más contenido Ingresa A www.unratitomas.com.ar Bueno No se puede creer ¿Qué es lo que no se puede creer? Yo tomé algunas cosas Cada uno tendrá su listita De las cosas que no se pueden creer Y son variadas Los temas Siete asesinatos En Rosario En 36 horas No es que Rosario No tenga ya Una historia reciente De muchísima violencia Pero Este Siete asesinatos En 36 horas En un día y medio Y que no se normalice nunca Por favor Bueno Pero vos fijate Vos me decís eso Y yo pensaba Para mí Hace Algunos días Asesinaron A sangre fría A un policía Esteban Echeverría En un control vehicular Sí Cerca de donde vivís vos Tal cual Fue a pedirle No sé La licencia de conductor Y el conductor Lo que sacó En lugar del registro Fue una pistola Y le pegó No sé Un tiro en el pecho Y lo mató En el cuello Exactamente Y eso lo normalizamos ya Vos fijate Lo normalizamos Cada vez Tienen que tener Más impacto Las noticias Para que uno se sorprenda Esa es la verdad O sea Es lamentable Pero es la verdad Yo no quiero que sea así Pero es así Este Bueno Hubo siete asesinatos En 36 horas En Rosario Y ya son 108 Bueno 108 Las personas asesinadas En lo que va del año Hasta hace No sé Un día A lo mejor Ya son más No se puede creer No se puede creer La 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 falta de acción Este No sé Del gobierno Provincial Del gobierno nacional No se puede creer El modo en que Este Bueno El narcotráfico Porque en general Todos estos productos Narcotráficos De los narcotraficantes Eh No digo que Nos han ganado Como dijo El ministro de seguridad Aníbal Fernández Desfachatado Eh Pero claramente Está en un momento De Eh De presión importante ¿No? ¿Cómo quedó Escondido O con poca visibilidad Ese movimiento De De fuerzas de seguridad Rosario Esa redistribución Como habían anunciado Que iba a haber Por todos lados Eh Qué raro Que no se hizo Ninguna bandera Con eso Que no hay un movimiento Nunca se terminó De organizar No sé qué pasó Sinceramente lo pregunto Se terminó O se terminó De implementar Que iban a mandar 400 gendarmes Pero no era que iban Perdón Si bien digo 400 gendarmes Pero no era que iban A mandar 400 gendarmes Iban a completar La cifra de 400 Enviando gendarmes Pero de Qué sé yo Y también había mandado A Rosario A la parte Militar A los ingenieros militares Para abrir Caminos en las villas Y todo eso Nada Viejo Todo queda en la nada Claro Otra que no se puede creer Y la verdad ¿Cómo puede ser Que tres maestras De un jardín de infantes Tres maestras De un jardín de infantes Abusen de los chicos No Imperdonable No puedo creer Es más Estaba leyendo Alguna cosa De último momento Que Ah hoy hay paro De docentes En la ciudad de Buenos Aires Hay paro de docentes hoy Mirá Casi nos escapaba el dato En este momento No hay clases ¿Por qué? Porque los docentes Están protestando Porque dicen Que a estas Maestras De jardín de infantes Se las están acusando Injustamente Acá hay dos cosas Que no se puede creer Primero Si el hecho es real No sé cómo calificarlo Claro Me llama la atención Que sean tantas Y que además Tengan el apoyo De alguna manera Directa o indirectamente De los directivos De la directora Del jardín Bueno Y si no Este Y si es real ¿Cómo puede ser Que los maestros Hagan Un paro En apoyo De las docentes? Por lo menos Decir Bueno Mirá Vamos a esperar A ver Analizar a fondo Interesarse Porque debería interesar No Lo primero que hacen Es lanzar un paro No entiendo No entiendo Cómo se manejan No entiendo Cuál es el criterio No lo entiendo No sé Tal vez vos tengas Alguna respuesta Pero yo no No, no, no Estaba leyendo El comunicado Del gremio De la ciudad Dijo que No es un hecho Aislado Y es un ataque Sistemático A la docencia Eso dicen Los gremialistas Exacto Proponen salarios De miseria Naturalizando La doble O triple jornada Y esto lleva A graves denuncias También Y enfrentamientos Con la familia Lo dice El comunicado Exacto Pero caramba Allí pasan Otras cosas Porque si no Bueno No puedo creer La verdad No puedo creer Ni que sea verdad Ni puedo creer Que sea mentira Con las denuncias Que hay de las familias O sea Por eso bueno Creo que le cabe A este bloque No se puede creer Y la otra Que no se puede creer Es la del femicida Femicida Que dice Informó a la justicia Que cambió de género Y entonces Pidió ir a una cárcel De mujeres No flaco No se puede creer No 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 entiendo O sea No entiendo O sea La repetís vos Por favor La noticia Dijo Informó El femicida Que cambió de género Y pidió ir A una cárcel De mujeres O sea El tipo mata A una mujer Después que la mata Este Y se auto percibe Se auto percibe mujer Y entonces Quiere una cárcel De mujeres No 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 lo puedo creer Bueno Pero eso son Y bueno Pero eso son Los beneficios Los resultados Los criterios Que se pueden llegar A manejar A partir de toda La propaganda Generada hace años Donde se abre la puerta A todo esto Y de la política De género En el medio Hay gente Que se da cuenta Bueno No se puede creer Rapidito Porque Tres temas Que Yo no sé Si tienen que ver Con deporte No sé Tienen que ver Con deporte De esto O con religiosidad Popular Porque el Napoli En Italia Salió campeón De Italia Y Maradona Una vez más Fue puesto No sé A la altura De San Genaro Viste San Genaro Y la licuación De la sangre Patrono de Nápoles Nápoles Sí Pero me parece Que lo ha desplazado Y lo digo en serio Lo digo con un poquito De vergüencita ajena Pero Este No sé A lo mejor Maradona Ya es un santo Porque a lo mejor Está en la gloria de Dios No lo sabemos Y ojalá sea así Pero quiero decir Estas manifestaciones Del pueblo de Nápoles No sé Vos tal vez tengas Una visión más Más clara del tema No, no Impresionante Por supuesto Nápoles salió campeón Después de De 33 años Justamente con Maradona Había conseguido Los únicos dos títulos De la liga italiana De su historia Maradona es Venerado Literalmente Sí En Nápoles Sí Y tal vez Es la ciudad Europea Que más se asemeja A la sudamericana En cuanto al sentimiento Por el fútbol En el sentimiento Por Maradona Dentro de una cancha De fútbol Ellos le perdonan todo Por supuesto Pero lo adoran A Maradona Y dicen Bueno Se fue Maradona Argentina gana el mundial Nos tenía que tocar Nos tenía que tocar A nosotros también Bueno Por la intercesión De Diego Maradona Bueno Quizás es así Qué sé yo Esas cosas No podemos Ser muy Muy Definitorios Otra Otra de deportes O de delitos Y estafas ¿Cómo puede ser Que el Chiquitapia El presidente De la AFA El presidente De la asociación Campeona del mundo Esté siendo Investigado Por los últimos Partidos Amistosos De la selección Argentina ¿Cómo puede ser? Y pasa que Rompió un contrato Es lo que denuncia Guillermo Toffoni Desde la Histórica empresa Que organiza Los partidos De la selección Argentina Pero para estos Últimos dos Que se armaron Así medios A las apuradas Contra Panamá Y Curacao Para festejar La obtención Del título Del mundo Chiquitapia Firmó un contrato Con una empresa Llamada Pro Sport Live De alguien Que se llama Kent Agüero Y que lo único Que había hecho En el país Es una exhibición Entre Sampras Y Agassi Hace más de 10 años O sea Que uno Como dice el dicho No piensa mal Y acertarás Podría decir Que Chiquitapia Quiso favorecer A esta empresa Y que Si lo quiso favorecer Habría querido Como se dice Ah bueno Ok En potencial Bueno Y Toffoni También pidió Que se lo investigue Por posible lavado De dinero ¿Cómo puede ser? Bueno Y la última Que no sé también Si es de deportes O de marketing Disfrazado De buenos modales ¿Cómo Decodificás Este pedido De perdón De Messi Al ¿Cómo lo decodificás? Lo decodifico En primero La falta de interés Por supuesto De Lionel Messi Para con El Paris Saint Germain Hace rato Hace rato que Messi Dejó de estar De tener la cabeza Puesta En el club parisino El error Para mí Es así Es un error Porque todos Lo explicaron De la misma manera Pero no Lo voy a justificar A Messi Porque es un error De principiante ¿Viste? Cuando en el club De barrio Ah, no sabía Que se entrenaba Mañana ¿Por qué no me avisaron? Generalmente Los días posteriores A un partido No se entrena En este caso Messi se tomó Un avión A Arabia Saudita No de vacaciones Sino para cumplir Con compromisos Comerciales Contractuales Y en el avión Dicen Se enteró De que El Paris Saint Germain Entrenaba Justo al otro día Un error De principiante O un error De alguien Que no tiene La cabeza puesta Hace muchos meses En el club No voy Perdón Para, para, para Disculpame A los Sí O no es un error Para mí Es algo Que se les pasa Sí No se van a poner Messi no se va a poner A querer rescindir Un contrato Con todas las cláusulas Que hay Prefiere que Falta un mes Para que pueda Tener libertad de acción No, no, no Es un error De alguien Que no está metido Con la cabeza En el club Bueno, ok Desde mi punto de vista Este Pasan cosas Pasan cosas Gracias Alejandro Gracias Nos reencontramos El lunes próximo La verdad Nos hemos tirado Un poquito Este Un poquito de música Dale Un poquito de música Un poquito de música ¡Suscríbete al canal! 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 Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta, donde vos estás. Todos los martes, de 18 a 19, en Conexión Abierta, Fernando Rodeles, Valeria D'Antoni y Marcelo Rosenthal hacen tiempos de coaching. Un espacio imprescindible para quienes están comprometidos con aprender, disfrutar y conectarse con su mejor versión. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Y atractivos que no te podés perder. Súmate a nuestra fanpage, buscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Comenzando la semana, vos y Salvador Dáquila, en Conexión Abierta. Las nueve en punto de la mañana, segunda hora de nuestro programa del día de hoy. Sabemos que tenemos una temperatura de 14, 15 grados. Está fresca la mañana. Pero se anuncia, se pronostica un día muy soleado por la tarde, con una máxima de 22 grados. Los servicios de transporte público están funcionando a horario, pero recordemos que la línea B y la línea H de subterráneos de Buenos Aires, entre las 13 y las 16 horas van a parar en esta protesta que vienen haciendo alternativamente las distintas líneas, bueno, pidiendo por la eliminación del asbesto o el amianto, y además de eso para reducir las horas laborales. Bueno, entre las 13 y las 16 horas no va a funcionar la línea B, no van a funcionar la línea B ni la línea H. Y de 12 a 13, de 16 a 17 van a liberar molinetes en las terminales de ambas líneas. Tenerlo presente, hoy tampoco hay clases en la Ciudad de Buenos Aires, están en protesta los gremios, no se sabe muy bien por qué, la verdad, porque el comunicado es bastante confuso. Pero el disparador es el hecho que hemos comentado en la hora anterior, este abuso que habría habido por parte de tres docentes de un jardín de infantes hacia los chiquitos, como dijimos antes, cosas que no se pueden creer que sucedan, y que al mismo tiempo no se puede creer que sea mentira a partir de las denuncias de los familiares. Bueno, por ese motivo eso ha obrado disparador para que no haya clases en muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Nos quedan por delante cantidad de temas que tienen que ver con la economía, temas de política internacional, de salud, de educación. Pero antes de todo eso, Arba tiene algo para decirte. Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. Arba. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Farmacias Cienza. Te esperamos en nuestras sucursales de Recoleta, Palermo y Microcentro. Trabajamos con todas las obras sociales y brindamos una atención personalizada. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Farmacia Cienza, para conocer nuestras promociones en termocosmética y fragancias. Farmacia Cienza. La salud es nuestro compromiso. Y como hicimos al comienzo de la primera hora, queremos una vez más darle la bienvenida a Telas Plásticas Miliabaca. Especialistas en telas y tejidos plásticos y también en el rubro de la comunicación visual. En su local de la Avenida Hipólito Yrigoyen, 11037, en Mis Pagos de Turdera, Telas Plásticas Miliabaca distribuye telas y tejidos plásticos para la agroindustria, la tapicería y la construcción. Y como dijimos, también atiende al gremio de la comunicación visual. Los invitamos a seguirlos en sus redes sociales e ingresar a su página web www.miliabaca.com para obtener más información y sorprenderse con sus productos y servicios con ventas al por mayor y al por menor. Miliabaca, Avenida Hipólito Yrigoyen, 11037, en Turdera. Miliabaca, Avenida Hipólito Yrigoyen, 11037, en Turdera, Miliabaca, Avenida Hipólito Yrigoyen, 11037, en Turdera, Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Miliabaca, Avenida Hipólito Yrigoyen, 11037, en Turdera, 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 Y siento un humo como familia Alguien se acerca y comienza a dar Me quedo viola y digo que tal Vamos a pescar Dos veces con la misma vez Los prejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carcereros de la humanidad no me atramarán Dos veces con la misma vez Compartimos un ratito más Comenzando la semana Gran tema este de Charlie García que acabamos de escuchar No soy un extraño Gran tema Bueno, vamos a hablar un poquito de economía Ya sabemos lo que está pasando con la economía Porque lo vivimos cada uno Lo viven los comerciantes Con sus remarcaciones permanentes Obligados por la lista de precios permanentes Que les llegan a ellos Lo sabemos los consumidores Porque no sabemos cómo hacer Para que nos alcance el dinero Para comprar a veces cuestiones O cosas esenciales Lo cierto es que los pronósticos Sobre la inflación son cada vez más duros Y es lo que Insisto, vivimos en el día a día Para este año ya las consultoras Están pronosticando Casi el 130% De inflación Y esa inflación Que supuestamente El ministro de economía Anunció Cuando asumió ¿Cuándo? Por allá por septiembre ¿No? Octubre del año pasado Que en abril Iba a ser Con un 3 adelante Bueno La realidad lo está desmintiendo De la peor manera De hecho Este viernes Se va a conocer La inflación de abril Y seguramente Vamos a estar Fíjate ¿No? Agradecidos Y empieza con un 7 Porque está Merodeando el 8% Y además Este mes Van a comenzar las subas En las tarifas De De luz De gas Que en algunos casos Son importantes O sea Aquellos De mayor consumo Y que no tienen Este No califican Para recibir subsidio Pueden llegar Hasta el 400% De la suba En la tarifa De luz Y hasta el 200% En la tarifa De gas Y todo esto Va consolidando Un piso Que La inflación Que se traslada A mayo A junio A julio Es más Se está previendo Que en agosto Cuando se vote Cuando votemos Para las pasos La economía Va a llegar Justamente Con una inflación De alrededor Del 7% Y una actividad En baja No es el único Problema El único problema Es que también Estamos viviendo Una suerte De recesión Las cuentas Públicas Caen La recaudación De abril Cayó un 8% Estamos pasando La gorra A ver si podemos Si el país Pasa la gorra Literalmente A ver si podemos Mejorar Las reservas Que no se sabe Muy bien El dato Viste Que es a veces Ambivo Algunos Lo aseveran Pero estaríamos Con reservas Negativas ¿Qué significa Reservas? Que el Banco Central En lugar de tener Dólares Debe Mil millones Y bueno Y Sergio Massa Pidiéndole plata A todo el mundo Estuvo hace pocos días En Brasil Junto con Una comitiva Del gobierno No nos dio Mucha bolilla A Brasil Pero También Le hemos pedido A México Le hemos pedido A Arabia Cualquiera Que quiera Estirarnos un hueso Ahí vamos a estar Nosotros Y la pregunta Que yo me hago Porque también Le pedimos A China ¿Qué estamos Ofreciendo A cambio? Vamos a suponer Que alguien Este Nos ayude Sea el FMI Sea China Sea los Estados Unidos La pregunta La pregunta es ¿Qué estamos Dando a cambio De esa ayuda? Y esta pregunta Me parece que tiene Respuestas inquietantes Porque honestamente No lo sabemos Por ejemplo Si China Nos va a vender Aviones O nos va a prestar Yohanes O acepta Nos va a prestar Dólares O acepta El swap Este por Yohanes O acepta Lo que fuere Que le estemos Pidiendo ¿Qué nos están Pidiendo ellos A cambio? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabremos? Para mí Esto es Realmente Muy inquietante Porque Es como que Está El gobierno Comprometiendo A la nación Argentina Que es mucho más Que el gobierno Circunstancial Que tenemos Y que el próximo Que tendremos Con políticas Y con regímenes Que realmente Nos son ajenos Si nosotros Y el propio gobierno Actual Despotrica Contra la tiranía De la dictadura Bla, bla, bla No nos olvidemos Que China y Rusia Son dos Regímenes Totalitarios A quienes Le podrá ir Mejor o peor Pero que sin duda Actúan En contra De la libertad Individual De De sus Habitantes O de sus Ciudadanos Que estamos Ofreciendo A cambio De todo Ese dinero Que vamos Pidiendo Como país Mendicante Que somos Una vergüenza Con el potencial Que tiene la Argentina Una vergüenza Que estemos En esa situación En esa posición Y sobre todo Que no Podamos saber Ciudadanos Argentinos En que nos Compromete Esa ayuda Si es que Esa ayuda Llega Preguntas Que por ahora Honestamente Creo que nadie Tiene la respuesta Exacta Podrá haber Presunciones Podrá haber No sé Imaginarnos tal o cual cosa Pero las respuestas Concretas No las tiene Y esas respuestas Concretas No las tendría Que dar el gobierno Y además No las tendría Que dar Antes De comprometerse Tendríamos que saber Todos los argentinos A que nos estamos Ateniendo Si es que Fulano Mengano Sutano Nos ofrece Su ayuda Que nunca Es desinteresada Nunca Es desinteresada Por supuesto Bueno Escuchemos un poquito De música Música ¡Gracias! 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 Comenzamos la semana juntos. ¡Gracias! Gracias Dios por permitirnos la música, porque con los temas que tratamos en nuestros programas cada lunes, estos espacios son un oasis, ¿no es cierto? Bueno, no creo en la juventud, pero cualquiera que tenga más de 40 años tiene que haber reconocido esta música, que seguramente no debe tener la menor idea ni cómo se llama el intérprete ni cómo se llama la canción, pero bueno, esta musiquita es hermosa. Fuego y Pasión debe de ser Fuego y Pasión, cantaba Wando, ¿eh? Bien, 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 bien. Un bloquecito de noticias internacionales. Vamos a empezar por algo que, bueno, parece significativo, ¿eh? Santiago Peña, el nuevo presidente del Paraguay, un hombre que lo escuché y me pareció razonable, viste, cuando uno lo escucha hablar, ojalá proceda de la misma manera en su gobierno, que fue denunciado por irregularidades en las elecciones. Bueno, los observadores de la OEA y de la Unión Europea descartaron un fraude en Paraguay, así que en esos comicios presidenciales del último domingo donde triunfó Santiago Peña fueron legítimos, y es un hombre, digamos, más volcado a la derecha, en todo caso, que a la izquierda, ¿no? En la cancha se verán los pingos, como dice el refrán, y veremos entonces qué tan bueno es este cambio de aire en el Paraguay, ¿no? Es cierto que habrán intentado asesinarlo a Putin en el Kremlin, ¡ah! Con un dron que explotó ahí por... ¡ah! Qué cosa... No deja de ser curioso, más allá de Putin, la invasión en Ucrania y todo lo demás, no deja de ser curioso los intentos de prácticamente todos los dirigentes políticos por engañarnos, por engañarnos. Y cada vez es más fútil ese intento porque, no sé, tal vez 50, 60 años atrás que una noticia te llegaba dos o tres días después y a través de los diarios algo escrito atentado a Putin en el Kremlin. Imaginemos la noticia 50, 60 años, y uno no tenía mucho con qué corroborarla, con qué verificarla, la televisión era incipiente, la radio tal vez, pero también, las cosas llegaban a través de los cables de noticias, muchas horas después, o días en algunos casos. Y bueno, tal vez uno pudiera ser más crédulo, no había redes sociales, no había comentarios prácticamente en línea desde todo el mundo. Sin embargo, siguen intentando macanearnos, uno se da cuenta ya de que hay cosas que no pueden ser. Bueno, lo cierto es que Putin intenta utilizar este intento de asesinato en su persona para entonces agredir más a los países vecinos o a los países con los que compiten desde siempre, como los de Estados Unidos. Y los de Estados Unidos dicen que no, que mintieron, que no puede ser que hayan atacado con drones al Kremlin, y que nosotros no tenemos nada que ver. Es una serie famosa, ¿no? La del Doctor House, y el personaje principal decía que todo miente. Yo me niego a aceptar así, ¿no? Esa definición tan tajante, pero todo miente. Lo cual significa que todos mentimos. ¡Ay! Está feíto eso, ¿eh? Bueno, hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, los mercenarios que están en Rusia, si hay mercenarios en Rusia, que cobran sueldo, hay grupos paramilitares que responden a gente concreta con nombre y apellido. En este caso, al grupo Wagner, que está justamente liderado por ese señor de apellido Wagner. Bueno, están amenazando con retirarse del frente porque, en fin, no tienen el apoyo logístico que están pidiendo. Fíjate, ¿no? Que se ha convertido en una guerra de estas características, ¿no? Vos me dirás, pero siempre ha habido, en Malvinas también hubo grupos mercenarios peleando a favor del Reino Unido. Sí, sí. Es verdad. Pero digo, hay cosas como que parecería que ya debieran estar olvidadas o dejadas de lado, ¿no? El tiempo va pasando y, sin embargo, parece que no evolucionamos mucho. Y esta sería de no creer. Estados Unidos podría entrar en default. ¡Oh! Estados Unidos podría entrar en default. Nosotros entendemos como default. Hemos surgido en la Argentina cuando el país no puede pagar sus deudas. Entonces, en fin, le caen un montón de penurias que las va a pagar con décadas de sufrimiento. en el caso exactamente de Estados Unidos no es exactamente, mejor dicho, en el caso de Estados Unidos no es exactamente como el que sería en nuestro país, sino que ellos caen en una suerte de default interno porque el Congreso les libera un presupuesto para gastar durante todo el año y parece que ya se lo gastaron en cuatro meses. Entonces, si el Congreso no les renueva esa sesión de pagos, como se dice, como que tiene que cerrar organismos. Por su constitución dice que es como si acá, no sé, no tenemos presupuesto, entonces cierra el Ministerio de Hacienda, o cierra el Congreso, o cierra el ANSES, o cierra... ¿Por qué? Porque no tenemos plata para financiarlo. Normalmente, el Congreso de los Estados Unidos no es la primera vez que sucede, hasta que se gastan la plata antes. Ha sucedido muchas veces, pero el Congreso siempre les ha dicho, bueno, está bien, acá tenemos una ampliación y así, seguimos hasta fin de año. Pero como ahora, los republicanos están muy enfrentados con el gobierno de Biden, demócratas, los republicanos respondiendo a Trump, entonces como que la lucha ya no... o sea, como que la decisión final no es tan segura. es muy probable que terminen haciendo la ampliación, pero como que la cosa está un poquito más peleada, vamos a ponerlo de esa manera. Y por último, y esto lo voy a mencionar, aunque el tema a mí me interesa muy poco, pero me parece lógico mencionarlo, el Reino Unido tiene un nuevo rey, Carlos III. El Carlos que conocemos de toda la vida, ¿no? Que con 74 años se corona rey. Insisto, a mí en lo personal no me interesa absolutamente nada la monarquía del Reino Unido, tampoco me interesa esa forma de gobierno, tampoco me interesa la personalidad de este rey actual. me voy a ahorrar los calificativos, no tiene sentido. Pero quiero ser respetuoso con la institución para los ingleses, con lo que significa la institución para los ingleses o para aquellos que pertenecen al Reino Unido. Ya no para todos, pero una gran mayoría sigue queriendo a esa institución que a lo largo de los siglos los ha agredido, pero también los ha protegido y ha hecho que mantuvieran una cierta unión. Está resquebrajada en este momento, hay muchos países que, o más de un país que ya no quiere pertenecer al Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, ha habido países que se han independizado, pero se han mantenido bajo el velo de la Commonwealth, que es una suerte de cooperación política entre todos los que antes pertenecían al Reino Unido. Bueno, hay un nuevo rey en la Gran Bretaña. Quiero un parrafito para la Reina. Hay un nuevo rey, hay una nueva reina, que es Camila Parker. Camila Parker, que ha sido la amante de Carlos cuando él estaba aún casado con Diana Spencer. Me da para pensarlo, ¿no? La amante de un rey, habrá pasado muchas veces, se ha convertido, la amante de un heredero al trono, se ha convertido en la reina del Reino Unido. Bueno, una postilla nada más al tema, más allá de, como digo, en lo personal, no me interesa nada. Un poco de música, y vamos a hablar después de temas que tienen que ver con la salud, ¿sí? como quieres ser mi amiga, como quieres ser mi amiga, y no me interesa la vida. Si confundo tu sonrisa, por camelo si me miras. Razón y piel, en el nombre del rey, no me interesa el tiempo. No hay una postilla, y no hay una postilla, pero no hay otra postilla. No hay una postilla, no hay otra postilla. Si por ti me perdería, si confundo tus caricias, por camelos y me mimas. Pasión y ley, difícil mezclar, agua y sed, serio problema cuando uno tiene sed. Pero el agua no está cerca, cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes, conservar. La distancia, renunciar. A lo natural y dejar que el agua corra. ¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando esta carta recibas, un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Para más contenido, ingresa a www.unratitomas.com.ar Bueno, escuchábamos a Jarabe de Palo. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Este bloquecito lo vamos a dedicar a un par de temas de salud, que tienen que ver con la salud, la salud de la población. Hasta hace 15 días estábamos hablando más o menos enfáticamente sobre el dengue, ¿no es cierto? Que crecían los casos en la ciudad, que crecían los casos en el país, que se batían récords de contagios y también de mortalidad. Aunque la mortalidad nominalmente no es muy elevada, pero como siempre decimos, ¿no? Cada vida tiene un valor inconmensurable, por lo tanto era un problema. Como que ha bajado el tema del dengue, o sea que ya no representa el problema que representaba un mes atrás. Pero hay alguna cuestión engañosa acá, porque los científicos han descubierto, por un lado, que el mosquito del dengue, el famoso Aedes aegypti, pica cada vez más. Que cada vez tiene más supervivencia en pleno otoño, o sea que como que está vigente el mosquito. Se ha expandido hacia el sur, fíjate vos, resignando parte de su tamaño, pero para adaptarse mejor a los climas más fríos. O sea que el muchachito sigue ahí intentando sobrevivir, y lo logra en su adaptación. Y además, o mejor dicho, como consecuencia, aunque las temperaturas bajen, el riesgo de ser picado por este mosquito permanece. Entonces, la idea es mantener las medidas de prevención, las que ya sabemos que no se acumule, no dejar agua estancada, viste, en los cacharros, en las macetas, en el patio de tu casa, si te queda un lugarcito, viste, que se junta agua y queda durante días porque hay un desnivel. Todo ese tipo de cosas hay que mantenerlas como prevención para, bueno, buscar que no mantenga su propagación. Esa una. La otra, me parece importante, la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la alerta máxima de salud internacional por la pandemia. La baja de muertes por COVID ya se da a nivel global. Dice, en una suerte de ambigüedad, que no hay que bajar la guardia, bla, bla, bla. Recordemos, en enero del 2020, enero del 2020, o sea que, 21, 22, 23, tres años sin monedas. Estuvimos bajo esta alerta máxima internacional, aunque sabemos que en el último año y medio, en la práctica, no tenía vigencia. Pero nos hemos comido muchas cosas, ¿eh? ¿Alguna vez sabremos cómo ha sido la verdad? Creo que en nuestras generaciones me parece que no. Si es que alguna vez eso sucede. Bueno, este, oficialmente no estamos más en pandemia y oficialmente ya no tenemos que estar en alerta por el tema COVID. Algo a favor, aunque más no sea. Bueno, la música. Y ahora venimos con otro tema que a nosotros nos importa mucho, que es temas de la educación. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Acabo de recibir un mensaje diciendo, qué linda la canción anterior, no se refería a esta, se refería a la de Jarabe de Palo, ¿no? Cómo quieres ser mi amiga, gracias, Marta, de Lomas de Zamora. Y ahora estamos escuchando este rock, no me digas que en tu casa, no sé si te pusiste a bailar, pero el piecito seguro que lo moviste. Es inevitable que se te mueva el piecito cuando escuchás una canción de estas, de ese tipo, ¿no? Cansado de hacerlo bien, nos cantaba Rocky Barnett. Bueno, vamos a la educación. Gracias a Dios por la música, que nos permite relajar entre estos temas que tocábamos todo el tiempo. Educación. Un joven argentino, vamos a empezar por las cosas buenas, dale. Un joven argentino, Nicolás Monzón, 25 años, que vive en Quilmes, una familia humilde, que ahora está haciendo tres carreras, está por recibirse de ingeniero informático, mientras avanza en matemática y física, creó una startup que desarrolla aplicaciones a medida. Había quedado entre los 10 primeros alumnos del mundo, mejores alumnos del mundo, en el premio, en la edición de 2022. ¿Por qué hago esta referencia al argentino? Porque el que ganó la edición 2023 del Global Student Prize, o sea, el premio al mejor alumno del mundo, fue un ucraniano, un chico ucraniano de 18 años, Ucrania está en guerra con Rusia, ¿sí? Que estudió en un sótano, y bueno, por el modo en que pudo presentar sus logros en matemática e informática, fue, como dije, entre 7.000 postulantes, nombrado el número uno. Bueno, generó un dispositivo, ah, esto, estaba buscando por qué lo habían dado el premio, porque produjo, ideó un dron busca minas, un dron busca minas. Saben que los conflictos armados se suelen minar campos enteros, entonces generó un dron busca minas. Hay que reconocer el esfuerzo de estos chicos que estudian, también lo reconocemos en él el esfuerzo de nuestros chicos que estudian en condiciones a veces no ideales, sea porque tienen problemas económicos, sea porque tienen problemas en los lugares donde viven, y que se esfuerzan, y que crecen. Por eso citamos el caso del joven Nicolás Monzón, que fue número 10 en este premio mundial el año pasado. Nosotros queremos seguir creyendo en el mérito, en la vocación, en la voluntad, en la tenacidad, en la persistencia, que es la única forma de progresar, es la única forma de progresar. Pero, claro, nos desalientan cosas como las que sucedió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nada más y nada menos que la Universidad de Buenos Aires, una institución muy prestigiosa en el mundo, donde hubo una suerte de batalla campal, porque discutiendo el estatuto del centro de estudiantes, se enfrentaron, bueno, alumnos de esa universidad, porque pertenecen a la CAMPOR, otros que pertenecen a otras fuerzas políticas, a las piñas, ¿eh? A las piñas dentro de la universidad. Entonces vos decís, esta gente, viste, que cómo dejamos que convivan con aquellos que realmente quieren estudiar, que realmente quieren avanzar, que realmente... Y quiero hacer una ligazón acá con el tema, con las empresas, con el tema empresarial. Viste que siempre, cada tanto vuelve y se discute, y nos ponemos de acuerdo con aquello de las pasantías, las de los alumnos de quinto año, de la secundaria, en empresas, o porque se supone que los utilizan como mano de obra barata. O sea, como que hay una perspectiva siempre de enfrentamiento con las empresas. Vos fijate cuando hace, ¿cuánto? 15 días, más o menos, Space X, una empresa norteamericana, lanzó un cohete que habían desarrollado ellos, el Starship, bueno, explotó en el aire. ¿Sí? O sea, supuestamente no tuvo éxito. Y hubo mucha gente, una empresa privada, ¿eh? No el Estado, no los Estados Unidos, una empresa privada en los Estados Unidos, lanzó el Starship. Explotó en el aire, era un vuelo que si funcionaba bien, iba a acelerar el tema del regreso del hombre a la luna, porque hay asociaciones entre el Estado y las empresas privadas, para inclusive lo que podemos denominar la carrera espacial. Y hubo gente que ante eso, como que se alegró, ¿no? Y yo digo, pero qué estúpido que es la gente a veces, ¿no? No se dan cuenta los desarrollos que se están haciendo en forma privada, y acá estamos discutiendo a ver si le ponemos un cepo, o tenemos un dólar blue y un dólar oficial, y le ponemos un cepo para que no se pueda importar. Hay una empresa que a mí no me gusta nada, que es Mercado Libre. La verdad, cuando se metió en todo el tema financiero, mientras era la aplicación para comprar y vender y te ayudaba, me parecía fantástica. Cuando se metió en todo el tema financiero, me causa una cierta repulsa, ¿no? ¿Por qué? Porque parecería que en nuestro país se puede hacer plata nada más que intermediando con la plata de los demás. Pero lo cierto es que los echamos, entre comillas, de la Argentina, se ha instalado en otros países de la región, sobre todo en Brasil. Contrata en Brasil 13.000 nuevos empleos. Hay que darle aliento y regular correctamente a las empresas privadas, para que yo, por ejemplo, no tenga este sentimiento que, bueno, no es el mejor. Pero hay que apoyar a la empresa privada. Y fíjate lo que puede hacer una empresa también argentina. LIA Aerospace, así se llama, esta empresa argentina, es pionera en el mundo en lanzar cohetes reutilizables. Y fabrica propulsores para satélites y naves espaciales. La Argentina tiene un potencial enorme, no sólo con sus riquezas naturales, sino con el talento y la capacidad y la formación de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, que se ha visto mermada en forma importante en las últimas décadas, pero que aún subsiste. Y estamos mordiéndonos la cola con estos políticos de cuarta que nos gobierna y nosotros mismos, sin darnos cuenta que tenemos que sacar la cabeza de una manera distinta, imponernos de una manera distinta. Lo que yo cité de la batalla en la facultad, de la batalla campal a las piñas en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre representantes de distintas facciones políticas, luchando por la reforma del estatuto del centro de estudiantes, lo que explicamos hoy del paro que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, desde ADEMI, CESUTEO y no sé qué otro gremio, que perdón, ¿no? O sea, me parece muy bien la representación de los trabajadores, pero en los últimos tiempos está claro que hay un abuso y hay una... No sé, no sabemos exactamente qué responden, o responden más bien a los intereses de los gremialistas que a los intereses de los agremiados. Hoy hay paro en las escuelas, decía, en principio porque se vieron agredidos en las personas de las tres maestras que supuestamente han abusado de chicos y mujeres y de infantes. Pero quiero decir, estamos en el chiquitaje, no estamos en la cosa grande. Yo no digo que eso no sea importante, lo hemos discutido en su momento, si querés, buscá el programa en el canal de YouTube de Conexión Abierta y escuchálo nuevamente, un hecho gravísimo. Pero me refiero a esta cosa nuestra de no terminar de evolucionar y de ponernos a la altura del potencial que tenemos. ¿Qué va a decir del mundo? Dejemos el mundo, no nos ponemos a la altura de nuestro propio potencial. Bueno, la música y venimos para el cierre, ¿qué hora es ya? Sí, claro, un poquito de música y venimos para el cierre. La inómita luz se hizo carne en mí Y lo dejé todo por estas novedades Y leo revistas en la tempestad Hice el sacrificio, abracé la cruz al amanecer, rezo 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 Morí sin morir Y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Ya se hizo de noche y aún estoy aquí Mi cuerpo se cae Solo dio la cruz al amanecer Rezo 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 por vos Rezo por vos Rezo 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 por vos Estamos escuchando una versión de Rezo por Vos que cada tanto siempre es lindo escuchar, en este caso de Celeste Carballo, por Celeste Carballo, el gran tema de Charlie García y Luis Alberto Spinetta. Bueno, tenemos tres minutitos en este cierre. No sé si visitaste Mar del Plata o cuando fuiste a Mar del Plata conociste la llamada Casa del Puente, la conocés por otras vías. Un monumento histórico, un emblema de la ciudad, un referente de dos referentes de la Argentina como fueron Amancio Williams y se me fue el nombre del padre. Amancio, el hijo, fue arquitecto y diseñó esto y el papá fue el gran músico. Alberto Williams, ahí está, no me salía. Alberto Williams. La Casa del Puente o la Casa del Arroyo, porque está edificada sobre un arroyo, un lugar que el papá quiso que le diseñaran para poder, bueno, estar ahí en medio de la naturaleza. ¿Por qué menciono esto? Y por qué, para darnos un poco de aire al espíritu, ¿no? Son cosas que, esta casa estuvo tomada, estuvo, la incendiaron cuando era un emblema arquitectónico y como te digo, pertenecía a un referente importante de la música argentina, podríamos decir de la música culta argentina, perdón. Son términos que hoy día ya no se utilizan tanto, ¿viste? Cuando vos hablás de cosas cultas y cosas no cultas, dicen, no, todo es cultura. Está bien, bueno, pero nos entendemos, más o menos. Bueno, la menciono porque, como suelo decir yo, ¿no? En honor al espíritu humano. Voy a tocar, mira, por suerte quedan nada más que dos minutos, así que no puedo hablar demasiado pavada, pero no quiero dejar de tocar esto, ¿no? León Gieco, un referente de la música argentina, pero además de un referente de la música argentina, un hombre que en las épocas difíciles del país, con su música, en fin, enfrentó a las arbitrariedades de otro tiempo. Hay canciones emblemáticas, como por supuesto, Solo le pido a Dios. Hay otras canciones, Todo queda en la memoria. Ese tema que habla de las atrocidades de otro tiempo, insisto. Un referente. Ahora, hace poco se tuvo un encuentro en el Vaticano con Francisco. Y cantaron la canción, Esta Solo le pido a Dios. Bueno, todo muy lindo. Tuvo oportunidad de verlo a León Gieco, en el Centro Cultural Kirchner, no hace mucho, para ponerle 60 días, participando junto con el coro polifónico y junto con el coro de niños. O sea, como una participación especial, acompañando también un evento especial. Muy propio de León Gieco, una cosa buena. Cantó, por supuesto, también Solo le pido a Dios. Pero sí cantó también este tema de la memoria, ¿no? Memoria que todos los argentinos debemos tener. Pero hay un detalle ahí, que es lo que a mí me hace un poquito de ruido, lo quiero compartir con vos, después de todo esto que son elogios, y que van a seguir siéndolos, ¿no? Porque cuando una canción ya tiene 40 años, ponele, usted de la memoria, y se la sigue interpretando en un contexto muy concreto que tiene que ver con la política, como es el Centro Cultural Kirchner, parecería, aunque yo no digo que sea la perspectiva que le da León Gieco, parecería que se estaba apoyando como si aquel estado de cosas se mantuviera y los dirigentes actuales estuvieran defendiendo o enfrentando ese estado de cosas que pasaron 40 años atrás. Son detalles, ¿no es cierto? Puede ser. Pero hay una cierta desviación de algunos artistas nuestros que es una pena porque lo llevamos a todos en el corazón y no queremos, no quiero, que queden desvirtuados por este tipo de cuestiones, ¿no? Insisto, aún en el caso de la circunstancia que relato, donde claramente León Gieco fue a apoyar a organismos estables de la nación que son de todos y son muy válidos, entre los que se encontraban niños, pero bueno, esas pequeñas cositas, ¿no? Alguien me dijo alguna vez y más de una vez, vos sos jodido. Sí, está bien, ¿qué va a ser? Bueno, ¿qué va a ser? Y con esto me despido. Gracias por habernos acompañado de estas dos horas, gracias por estar aquí en Conexión Abierta todos los lunes de 8 a 10 de la mañana. Sabés que podés, si no sintonizaste una parte de nuestro programa, escucharlo en el canal de YouTube de Conexión Abierta. Dentro de un rato ya va a estar subido allí y nos reencontramos el próximo lunes de 8 a 10 de la mañana, como siempre. Gracias a Tere Marlon en la operación técnica, gracias a mi compañero Alejandro Muñoz, gracias a mis oyentes, que tengan una muy buena semana. Ahora sí, ya comenzamos la semana. Hasta el próximo lunes a las 8 cuando compartamos un ratito más con Salvador Dáquila por Radio Conexión Abierta.